A la la le le la, a la la le le la, me mordí viento en mi corazón A la la le le la, a la la le le la, me mordí viento en mi corazón También chance cosa buena Remordimiento en mi corazón Remordimiento en mi corazón Ahora te pido que me perdones Quiero regresar contigo por varias razones La primera razón es que yo te quiero Y yo no puedo vivir sin tu amor Segunda razones que no sabía Que eras sincera, fuiste siempre mía Para que sepas como me siento Escuchame El remordimiento en mi corazón Y yo te pido Oye perdón, dame un chance Ya tu verás que siempre seré Ay tu papi Para que sepas mami Como me siento Es que en esta vida mamá Me merezco otra oportunidad Yo te juro, hay cosas buenas Siempre te diré la verdad Para que sepas mami Como me siento El remordimiento es lo que yo siento Remordimiento Oye por dentro, porque te quiero Porque no puedo vivir sin tu amor Yo no quiero Para que sepas mami Como me siento Y eso es Proyecto Calibre No te confundas Que no voy a matar No puedo vivir sin tu amor Como me siento Que no sepas mami Alguera Gracias por ver el video. 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 Ay, yo te digo que me siento muy mal por dentro. ¿Cómo me siento? El remordimiento, remordimiento es lo que yo siento. ¿Cómo me siento? Sentimiento en mi corazón. Pido perdón, pido perdón, pido perdón, pido perdón. ¿Cómo me siento? Porque te quiero, porque no puedo ya sin tu amor. ¿Cómo me siento? Ay, ven a mí, estoy pa' ti, oye mami. ¿Cómo me siento? Y me voy. Y me voy. Más, tu, me, estoy pa' ti, oye mami. ¿Cómo me siento? No, 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 no. ¿Cómo me siento? Gracias.